Estefano, mi nombre es Estefano Gutiace, es el centro histórico de la ciudad de Venecia, cambia. Bien Antonio, Almería, Antonio, 100%, lo señal... ¡Gol, Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Gol, Gol, Gol de la Fos, 21orgos! ¡Gol Congratulations, Grandmother Diane! ¡Gol, Gol, Gol. ¡God,girl, Gol! ¡Gol, Gol! ¡imet, totalmente!